Y otra, había otra masía, detrás, ahí detrás del colegio. Ahí estaba el colegio. El colegio estaba por ahí. Por el centro del colegio había otra masía. Mucho más ruta, mucho más allá. Estaba el pie donde nos rodeamos, nos rodeamos. Nos rodeamos, nos rodeamos, nos rodeamos. Nos rodeamos, nos rodeamos. Nos rodeamos ahí y los fallentes echaban el ritmo. Y nos cortaban por los tolas, las rodillas. Ahora lo echábamos a más emociones. Aquí estábamos todos. No, oye que no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 Gracias.